Buenas tardes Gladys, ¿cómo estás? El saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, un proyecto que está creando mucha polémica en senadores, pero específicamente en quienes, en los pescadores, porque el senador Blas Llano presentó un proyecto por el cual trata de que la vida pesquera, que por lo general ocurre en noviembre, se adelante para estos meses o estos días, teniendo en cuenta siempre la situación climática y otras cosas. E incluso dentro de ese proyecto está tratando de que se prohíba la pesca de ciertos pescados en específico. Bueno, vinimos hasta Mariano Roca Alonso para charlar también con gente que de alguna u otra manera vive de esto, entre otras cosas. Y bueno, señor Félix, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Esta situación, este proyecto, sin duda alguna, que tiene un poco a mal traer a todos los pescadores. Sí, gracias por la visita a ABC, ¿verdad? Yo soy de la zona, soy pescador también, Félix Arrúa y concejal de Roca Alonso. Y legalmente me extraña, me extraña del senador Blas Llano que está metiendo este proyecto, ¿verdad? Él conoce esta zona, le conoce a los pescadores, ¿verdad? Bueno, sabe bien que el pacú surubieso no hay más, no hay por culpa de los pescadores, es por culpa de los ganaderos y eso que represan el arroyo, por decir, Montelindo, Riachonero y eso. Hace rato que ellos están represando eso y los peces y eso ya no se crían más. Bueno, pues los peces y eso pues surubido, ¿verdad? Esos se crían en el riacho, ¿verdad? En el riacho donde hay correntada. Es diferente que los pacúes, los pacúes, vos podés crían en agua, en laguna y eso. En cuanto a la prohibición, pero en cuanto al pedido de adelantar la veda, por ejemplo, ¿esto a cuántos pescadores afectaría y qué posición naturalmente tienen ustedes? Me imagino que en contra. Y bueno, la realidad es que pescadores hay muchos, ¿verdad? Hay más de 20.000 pescadores en toda la República del Paraguay, ¿verdad? De río Apa hasta Paso de Patria. Y después están pescadores en el río Paraná, en el río Aquidaba y eso, ¿verdad? Pero ahora solamente el Estado le está asistiendo a más de 4.000 personas nomás. En el, antes del 2013, 21.000 personas, 21.000 pecadores recibieron beneficio de acción social. Ahora solamente 4.000. ¿Y qué pasó de esos dineros? Había 23.000 millones presupuestados para los pecadores. Y ahora no hay. Entonces, antes de meter este proyecto, el senador Llano, primero tenía que consultarle a la base. Los pecadores están organizados. Los pecadores están en la CNT, están en la federación. Entonces, él le está pidiendo para que se adelante la veda. ¿Y qué beneficio van a recibir los pecadores? Él primero tenía que venir a hablar con los pecadores, la realidad, ¿verdad? Ahora con este bajante no hay pescado, ¿verdad? Y nosotros, en especial, en esta zona, nuestra gente hace dos años que está sufriendo por el tema de la empresa bimérica. Hace dos años que los pecadores no pueden ir a tirar su red ni poner el spinner por culpa de esta empresa, ¿verdad? Entonces, primero él tenía que venir a hablar y después meter este proyecto de adelantar la veda. Bueno, Dionisio Arrúa también, que pertenece a esta asociación de pescadores. Actualmente, en la zona de Remanso, ¿cuántos pecadores están ya, por así decirlo, asociados? Y también, ¿cómo esto afecta? Sí, buenas tardes. Casi 450 pecadores estamos nucleados por el tema del misterio de la madre. Y entonces, seriamente nos perjudica, ¿verdad? Como personas que nos dedicamos al tema de la pesca, en el sentido de que, sí, es que ellos adelantan el tema de la veda. Entonces, ya nos quedamos ya prácticamente sin trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir a nuestra familia? Eso es la pregunta del millón, ¿cómo se dice? Entonces, es importante que el senador, por lo menos, tenga la decencia y la delicadeza a venir y conversar con nosotros, representantes de los pescadores, que somos, yo principalmente como presidente de la asociación de Remanso, y acá mi primo, que es un socio también del sindicato de pescadores. Entonces, estamos seis, siete asociaciones acá. Entonces, tenemos acá un otro representante. Entonces, vamos a pelear por los compañeros trabajadores que dedicamos el tema de la pesca. ¿Qué acciones estarían tomando también con respecto a esto? Entonces, estamos conversando ahora, por lo menos, a ver si sacamos a toda nuestra familia con el tema de sacar ahí a manifestarnos, ¿verdad? Como te digo, es nuestro sustento de vida de la persona que nos dedicamos al tema de la pesca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a sustituir mientras que ellos cierran el tema de periodo de pesca que nosotros cada año estamos llevando adelante, ¿verdad? Entonces, si ellos piensan a cerrar, entonces, por lo menos, tienen que darnos una alternativa, mientras que ellos piensan, inclusive, dicen que van a prohibir el tema de la pesca del surubí y el dorado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si eso es lo que nosotros buscamos para poder venir, sacar y venir a vender? Entonces, eso es una cosa que complica bastante. Esta semana se trata en el Congreso el proyecto. Bueno, ¿ustedes le van a hacer seguimiento o esta semana también arrancarían las medidas que están anunciando? El viernes, nosotros tenemos una reunión en la Central Nacional de Trabajadores, como nosotros estamos nucleados en eso, y también acá, compañero que está en el Sindicato de Pescadores, también tiene su gremio. Tengo entendido que... La Federación. La Federación, entonces, también vamos a estar nucleados también y vamos a estar también ahí conversando en la Central Nacional de Trabajadores este viernes a las 9 y media de la mañana. Gladys, una situación bastante preocupante, teniendo en cuenta que no solamente afecta a los pescadores remansos, sino, como ya estaban señalando, a más de 20.000 pescadores en todo el país. Y también esto implica que si es que se llega a aprobar el adelanto de la veda pesquera y la previsión de ciertos pescados, también sería también adelantar los famosos subsidios, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.